Hola a todos que tal estáis y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal y Iván García Es por lo que estáis de maravilloso y me llevamos 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2 Bueno, hoy estamos aquí felices, hoy estamos muy happy con la garganta un poco fastidiada Porque la vida de repente pues chica ha dicho, mi garganta no quiere funcionar No, porque eso, tú has gritado demasiado Iván Es que he estado de monitor con los niños de 3 años y yo grito, entonces... Bueno, el asunto es, estamos en pleno verano ¿Cómo nos hemos puesto? No, nos hemos mirado, si nos vamos a ver este color, eh Nosotros hemos coincidido con, my Dios, telepatía Telepatía, cuando serás mía, del mismo cielo yo te llevaría Y como estáis viendo en el título de este vídeo, vamos a comparar today, helados, versus real ¿Pelo suelto o coleta? Eso nos la pega Helados, en plan de oreo, y luego tengo el oreo Luego tenemos tigretón, helado de tigretón, versus tigretón Helado de donuts, versus donuts Luego tengo pantera rosa, pero como soy un poco cortito, se me ha olvidado comprar el helado de pantera rosa Ya me perdonaréis, like a este vídeo por ser un poquito corto Y el boli de siempre, eh, el boli de siempre Vale, pero estamos hablando de la pantera rosa, mi bien En el supermercado había, aquí la foto, en la foto veis que existe, porque le he sacado una foto, pero se me ha olvidado comprar ¿En la esquina allí? ¿Se te ha quedado? No, se ha olvidado comprar Ah, se ha olvidado comprar Tenemos por una parte, helado de donuts Y por otra parte tenemos el donuts verdadero de toda la vida Entonces Ya veis que no empezaba a volar, ¿no? No empezaba a volar La chica que habla, está muda Maite Apiazo, está muda Venga, hablame del donuts entonces Chicos El donuts El donuts A mi solo me gusta el chocolate ¿Cómo era? Chúpame el donuts Chúpame el donut Chúpame el donut Chúpame, 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 chupame, 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 chupaupe, chupaupe, chupupe chupaupe, chupupe cLet Mendo A mi me gusta así Mi marido también me gusta el chocolate A mi el chocolate como que no El donut original de toda la vida es este Con azúcares añadidos Y la verdad Chica Campanas nos van a dar para cuando abras tú eso Cógetelo Eso Venga vamos a compartir Cuarto rico Nos veo a gustar Mmm y ahora vamos a compararlo con lo que sería la versión el color es naranja por dentro no tiene tropezones de donuts vale es un helado como tiene un liquidito no sé si se nota no 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 es que tiene como dentro como una cosa que tiene juguetona de don así aceptable yo no tiene pinto de un punto de conversación un poco con tristeza de ahí en el balcón sin sol y como es una de las chicas ayer de donos y después voy a damos a coja de la masa de la baja no que ha pasado de la luz jamás hay que pagar la luz en el alcalde de la planta pero que ha saltado y y nos ha quitado la luz y que ha saltado ha hecho que no se apagara para de rama de rama de verdad lo que no nos pase que no que no funciona la luz porque no lo han quitado que estamos sin luz ya está ya está bueno ya está ya hemos pagado la luz que el último recibo no lo había pagado la mente lo tenía que pagar yo a ver mentira gorda eh mentira gorda continuamos con el helado de tigre mentira me cago en la leche joder a ver a ver que pasa a ver ya se que ha subido la tarifa de la luz has aburrido pero a ver que bueno no llegan las como tenemos paciencia baja tenemos paciencia baja pero como no nos va a llegar la luz ahora si no tenemos el calefacio encendido ni nada a ver no es broma ya eh no es broma eh ahí está que show no entiendo nada que se nos ve chicos ya se nos ve vamos a hacer vamos a hacer el video sin luz continuamos con el próximo helado que es el tigretona tigreton tigreton vamos a ver el lado del tigreton como ese Tiene así como Formitas, a ver si lo veis Vamos a probarlo en cuanto a sabores La buena saboriza Mira como es Yo tengo el sabor de integrator en la boca Ya se nos ve chicos Si nos ve Tiene bizcocho el helado El helado de integrator está buenísimo Bueno, así es El fantástico helado por dentro Tiene como bizcocho Y aquí tiene como fresita Y aquí tiene como bizcocho Mira, mira Maravilloso Mira, mira Que bueno Que es un preparado maravilloso Que lo crees tú Ostras tú Buenísimo Buenísimo Ostras tú Ostras Pues recomendadísimo el helado del tigre Está bueno Vamos a continuar Atención everybody A ver, a ver, a ver, a ver Chicos Madre mía Vaya, nos hemos puesto más guapos que nunca Y estamos más tontos que nunca A ver, a ver ¿Esto qué es? A ver, Oreo 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 Oreo, 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 Oreo Oreo, Oreo, Oreo Don Macaron Con azúcar y turrón La 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 la, prín y tú Trun trun Que poca inspirada estoy Chicame Que tonta estás 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 Espabilidad, espabilidad Porque toda la semana no he hecho sol Y estoy con las ñorunas totalmente Con falta de sol Vamos a probar Primero Si tienes sol Me dais ficción Inspiración Vamos a probar Inspiración Vamos a probar Los míticos Oreo primero, ¿vale? Ama, cómete tú uno Uy, sí, no se le va a gustar Decían, decían que no Bueno, no sé No sé qué tenía Oreo Algo raro que tenía Vale Ella, luego tengo las tiendas negras Ahora Tenemos aquí El helado de Oreo ¿Vale? Vamos a probar A ver, a ver, a ver Más mete la cuchara Así Oreo Uy, mira, mira, mira Bueno, 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 por favor A ese MR visual A ver, sujetalo Sujetalo, Ama Muy bien No, no sé qué sujenta No, no sé qué sujenta Mira, mira, mira Uy, qué fantasía Uy, que suena empezar a meter, ¿no? Sí Y van Y van Luego la garganta Encima que la tienes tonta Muy buena Es la única luz que tenemos Muy buena Uy, a ver si no se nos va a ver Esas caras tan guapas que estamos Ya Estamos más guapísimos, ¿eh? Porque estamos guapísimos, ¿eh? Polen que sí El helado de Oreo es súper lograo, ¿eh? Sí, está muy lograo Tiene como un montón de tropezones Sí, creo que sí Oye, los heladeros Que pongan muchas frutas, por favor A los helados Recomendación de la Mecaf Piazu Continuamos con los KitKat Tenemos por aquí Helado de KitKat Y KitKat normal y corriente Ah, mira, KitKat, ostras Y... KitKat 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 Sí, cogete uno Sí, cogete uno Otra cosa para mí ¿Sabemos el KitKat de toda la vida como funciona? La compartición La compartición La compartición Es importante Hay que compartir las cosas Así que si tú tienes mucho y el otro tiene poco Compártelo, eh? Compártelo, eh? No seas tacaño Compártelo, eh? Los tacaños Son los más ricos del cementerio ¿Eh? Los tacaños no pedimos tacaños No, tacaño, no Tacaño, tacaño, mal Amá, amá, amá A ver, a ver, a ver Mira, a ver, sujetalo Al final, ¿no? Mira, mira Está un poco de riquillo, sí, Iván Hay que meterlo con colador ya esto, eh? Mira, uuuh Tiene pinta buena, Iván Mira, mira, mira Mira qué fantasía Mmmmm De Estela Ay, ama Es que mira Es que solo de verlo Ostras Ya Tiene dentro una cosa rara, eh? Es de KitKat Qué fantasía Qué bonito, qué rico Mmmmm 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 Y a vivir en septiembre Yo me voy a Donosti a vivir Me compro una casita Y me voy a Donosti a vivir Que os parece O sea que ya podéis compartir conmigo La economía, eh, chicos La economía es una regida La economía no Es una regida no Economía, de verdad La economía es una regida no Economía ¿De economía? La economía es una regida no Sobresalidad Economía verdadera Sobresalidad Para apoyarnos Y poder comprar una buena casa en Donosti O yo en Madrid Tienes que hacer Me he repitido la casa de Ascutia, eh? Tienes que inscribiros Boyicao Uuuu Pues se está derretiendo todo Iván Ya, es que venga Rápido, rápido, rápido Vale Vamos Boyicao Vale, aquí tenemos El, el boyicao de verdad El verdadero ¿Vale? De toda la vida ¿Ah, sí? Y aquí tenemos El helado boyicao Ay, mamá Qué gracia Nuevo helado boyicao Ha sido súper el final El esto, eh El vídeo, eh Pensaba que iba a ser Soso Pero está siendo Y cada vez que va terminando Siguiendo el vídeo Y me estoy calentando cada vez más Y las hormonales, las hormonales Las ciruides, Iván Mira, mira, mira Uuuu Está un poco seco el pobre, eh Está un poco sequito ¿Eh? Está un poco sequito No sé qué le ha pasado Un poco calcadilla Vamos a abrir el helado del boyicao A ver cómo está Está bueno, eh ¡Uh! Tiene chocolate volentina Uuuu Uuuu ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Ostras! Mira, mira, mira ¡Qué maravilla! Bueno, es como un bombón crema, Iván Pero luego por dentro Tampoco tiene muchas cosas, ¿no? Bueno, tiene que ver Un bombón No, nada Aquí tenemos ¡Ah! Chocolate, eh ¡Ostras! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Oh, Dios! ¡Mmm! Todos son buenísimos, Iván Ya ¡Ostras! La azúcar como va a subir hasta arriba, eh Me cabe a mí He comprado tanto sitio Y ya tengo que ir para meter tanto al lado Tanto sitio ¡Hombre! Son buenísimos y carísimos también, eh ¡Ah! Esto tiene calidad, eh Cada helado Vale 6 euros ¡Jolís! Ah, cada cachorro entero de esos Cada cachorro 6 euros, eh ¡Carísimo! ¡Mil pesetas! 1, 2, 3, 4, 5 y 6 euros ¡2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Ey, mamá! He gastado 60 pagos ¡Ustras! Y luego nos queda la luz normal Me gasto todo el dinero que tengo en vídeos Luego no tenemos que pagar la luz Para pagar la luz yo la mamá ya la tengo, eh Yo también Son pobres pero honradas, eh Sí, 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 sí Pobres pero honradas Con dignidad Con dignidad Con dignidad Con dignidad, ¿qué ha pasado? ¿Un cable que se ha soltado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Continuamos Venga, mamá Boni 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 Boni, 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 Boni El sabor de genial de cuando era pequeña yo No lo tiene No es el sabor aquel que quería comprar yo el boni Que le decía a mi madre Mamá, cómprame el boni Tenemos aquí el helado de boni ¿Vale? Básicamente es como un bollo Que tiene dentro mermelada y chocolate Es parecido al tigretón ¿Vale? Sí, pero siempre ha sido de mejor calidad el boni El tigretón ha sido siempre inferior ¿Sí? El gama inferior Simple, sí Mi madre me compraba una vez al mes Es así Porque entonces era caro, eh Era un artículo de lujo Era muy caro Mi madre me compraba y saboreaba el boni Vamos, como con unas vacaciones ahora mismo Ha presidido El boni original A mí me tenía como un poco provisito Sí, tenía Y ahora vamos a probar El helado Uh, este Uh Esto también tiene chocolate por encima ¿Vale? Os lo voy a enseñar con el móvil Porque si no se ve nada Mirad Mira, tiene avellada dentro ¿Qué es esto? Ay, muy amado Mira, mira, mira Oh, rachita A ver Ostras Mira, mira Rompelo, rompelo Mira, mira, mira Está gordito el chocolate Maravilla Maravilla Maravilla, Iván Está un poco de retida Maravilla buena, eh Ya se notó el boni Ostras ¿Ves como tenía original fresa? Mira, ves Mira, mira, mira Mira la fresa ¿Ves? Me muero ¿Cómo me dice verdad? Me muero A ver Está bueno Esto sabe boni Está bueno Bueno, a ver Se me ha apagado la cámara Se me ha apagado la batería Los enchufes no funcionan La luz tampoco Entonces vamos a sacar lo que nos falta Eso, eso Y vamos a grabar en el portal Y a tomar por saco El sofá Ya está Nos queda uno Sí, madre mía Qué show Qué show, eh De verdad Bueno, nos pasa a nosotros Venga Nos vamos a sentar aquí Aquí Hay luz Y vamos a grabar acá Chicos Bueno, vamos a grabar aquí El último helado ¿Vale? El último helado Que es de cookies Tenemos luz Como al menos La alucina hasta que se queje Nos trae aquí la guardia civil Seguro que está mirando Dentro de la puerta Tenemos el helado De cookie Mítico cookie Maravilloso Y estupendo Cookie Y luego De galleta Cookie, cookie De galleta Ah, mira Los cookies Mi marido estaba peleando Con el electricista Chipsa joy Chipsa joy Se te está cayendo todo el helado Es que está derretido en el helado Y el electricista va a venir Y se va a caer atrás arriba Con el helado Ya verás tú Ya todo chorreo Ya todo chorreo Bueno, venga Come el helado Luego dicen que Maite No tiene el filo El helado Maite tiene el filo No, pero El trono principal del cielo Lo tienen preparado Para Maite Aspiando El trono principal Me atrevo a decir Que este es el mejor helado De toda la historia de la vida Este Pero este Todos Es el helado Que a mi más me gustó Todos son buenísimos De toda la vida Así que yo me quedo con este helado A ti ¿Cuál es el que más te ha gustado? A mi el de tirretón El de tirretón Sí Por el de bolsa Me ha encantado Me ha seguido de tirretón por este lado Pero el de bolsa Tiene una calidad Ahora Un copis Un copis Bueno y con este copis Les dividimos el vídeo Porque ya No sé Nos van a quitar la casa No digas bromas Porque yo soy supersticiosa Y no pasa nada Hay un contacto Algún cable Que estaba Un copil ejecutado Y ya está Soliciendo la historia Muchas gracias por ver este vídeo Le tienes que dar a like Si os ha gustado Este circo de vídeo Y suscríbete Le falta la llave de abajo No sé dónde está Le falta la llave de abajo A mi marido Suscríbete Y el lunes Vídeos en Timaz Y ya Y en TikTok Iberi García Y en todos los sitios Eso Nos vemos ¡Suscríbete al canal!